Para la exdirigente Vilma Plata, los maestros no pueden seguir trabajando sin carga horaria ni presupuesto, como es el caso de la materia de computación, por lo que la implementación de una nueva malla cucicular debería tomar en cuenta estos aspectos. Por tanto, cualquier diálogo con el ministro de Educación debe ir enfocado en este sentido. No queremos negociaciones interminables para tratar de desgastarnos y cansarnos. Queremos negociación para soluciones. ¿Y cuáles soluciones exigimos? La malla cucicular con las nuevas materias necesita presupuesto de la educación. Necesitamos ítems, mayor carga horaria. Necesitamos que nos paguen lo que nos deben de una deuda histórica. Y los maestros no podemos volver a la esclavitud trabajando gratuitamente, que eso es trabajo ad honorem.